Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Juan Carlos Calderón, presidente de Fundamedios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Juan Carlos, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación a este diálogo. ¿Cómo entender hacia dónde, o más bien, cuál es el objetivo, cuál fue el objetivo de estos atentados a colegas periodistas en varios medios televisivos, incluso medios de radio, en las últimas horas? Si bien es cierto, la Fiscalía, entiendo yo, está investigando el tema, pero a través de Fundamedios se ha logrado, de alguna manera, anticipar algún tipo de criterio en torno a cuál sería el objetivo de este amedrentamiento de estos atentados. Nuevamente, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Fernando. Yo siento que es una escalada de las agresiones a la prensa que se han vuelto sistemáticas, casi naturalizadas, en torno al trabajo de los colegas periodistas, la opinión de colegas periodistas sobre este tipo de situaciones que involucran a la violencia política, la política política como tal, o el conflicto político y el crimen organizado. Entonces, esta suerte de envío, que ya es un trabajo mucho más sofisticado, no solo significa un amedrentamiento, una intimidación inaceptable, sino además, evidentemente, la señal de que pueden llegar o ir más allá de cualquier otra situación. Eso ya es violencia, se llama terrorismo y creo que es un punto más alto de la agresión a la prensa, de la cual hemos estado sufriendo los periodistas, el trabajo en las calles, el trabajo en las coberturas. No olvidemos en octubre de 2019 las centenares de ataques a la prensa, a los periodistas que cubrían, de cualquier lado, digamos, desde cualquier postura. Lo mismo pasó en octubre y esto viene a significar como una advertencia también a las autoridades y a las administraciones de los medios de comunicación para tener cuidado, el cuidado adecuado, que no significa el silencio, pero sí el cuidado adecuado respecto a la integridad física de los periodistas. Ahora, Juan Carlos, ¿por qué estarían detrás el crimen organizado y también estarían detrás los políticos o la política en el Ecuador? Detrás, digo yo, de estos amedrentamientos, de estos atendados. Porque se da un juego perverso en el cual se usa la prensa por lo general para este tipo de expresiones o manifestaciones violentas. El ataque a la prensa suele ser bastante sensible en una sociedad democrática. Ataques de esta naturaleza, me refiero. O sea, ya hemos, pero hemos pasado esto ya casi dos décadas. O sea, que no han parado los ataques. No olvidemos que después de la década correyista, donde fue sistemático, fue política de Estado casi, el ataque a periodistas y a la prensa independiente en general. Lo que tuvimos en 2018 fue el asesinato de tres compañeros en Esmeraldas, en la zona de mataje. Y este asesinato, que fue precedido de un secuestro y luego una ejecución, finalmente quedó en la impunidad porque el Estado ecuatoriano no abrió, a pesar de las promesas electorales tanto de Lenín Moreno cuanto de Guillermo Lazo, no abrió los archivos, los documentos reservados. Y entonces ahí se va a generar un clima de impunidad. Yo creo que el problema central, dando en esto, tiene que ver con la impunidad. A esto se da, además de los amedrentamientos, tú sientes y tienes ataques a la reputación de los periodistas. Un ataque general en torno a posturas políticas o ideológicas en torno a redes sociales. Entonces, de un sector son atacados periodistas y del otro también político, del extremo político y del otro extremo político son atacados los periodistas. Actores políticos o actores o activistas en redes creen que son afines a una postura política. Claro. Defensores del gobierno o en contra del gobierno o correístas o lo que sea. Acabamos de ver un video, perdón la expresión, asqueroso, que ha salido en contra de Anderson Boscan y algunas gentes de la oposición al gobierno, donde es un ataque feroz a la reputación de este medio y de este periodista. Usando los mismos recursos que se usaban antes, o sea, antes en el correísmo me refiero, y de cómo hoy volvemos a repetir. Parece que no hemos aprendido nada. Entonces, eso es muy peligroso para el Ecuador. ¿Y a qué nos va a llevar esto precisamente en el tema del periodismo, de la comunicación, sobre todo la que se emite a través de los medios tradicionales? Claro, tú decías una gran verdad, Juan Carlos, esto viene desde hace dos décadas atrás, este tipo de situaciones. Pero, ¿a qué nos va a llevar sobre todo cuando yo entiendo que una democracia se fortalece también con el lado del aporte periodístico en temas de investigación, de investigación periodística? ¿Tú crees que la investigación periodística definitivamente con estos amedrentamientos va a dejar de ser en el Ecuador? Bueno, te contesto la primera pregunta. Yo creo que no. La investigación periodística fue atacada muy fuertemente con la ley de comunicación del 2013, esta ley Mordaza que se llamó. Pero, de todas maneras, los periodistas seguimos investigando, seguimos publicando, porque nuestro deber no es con el gobierno de turno, es con los lectores, o con los televidentes, con el público. Si el público tiene derecho a saber lo que hacen los gobiernos, independientemente de les guste o no a los gobiernos. Pero además de gobiernos autoritarios o de otro tipo de extremos, de exabruptos de un gobierno como el actual, por ejemplo, también tienes otros enemigos. Y este en realidad es el crimen organizado. Y te respondo la primera pregunta. ¿A dónde nos va a llevar? O sea, ¿hasta dónde lo permitamos? Hasta donde la sociedad cuatriana lo permita. Ya tenemos ejemplos y espejos de lo que pasa no solo con los periodistas, sino con los líderes sociales y los disidentes en otros países del mundo. Vemos México como el asesinato de periodistas casi expande todos los días. Y más que el asesinato, además, está la impunidad, la imposibilidad de encontrar a los culpables y de obtener justicia, o de que los culpables sean encerrados y sean castigados. Y lo mismo pasaba en la década de los 80 y 90 en Colombia. No solo contra periodistas, sino contra líderes sociales, líderes comunitarios, líderes ambientales. Y ha venido pasando en varios países. Vemos en Nicaragua. Este momento, un gobierno absolutamente autoritario, sus expulsados favoritos son los periodistas. Es más, les quitan la nacionalidad de los de juicio, les quitan las propiedades. Entonces, el ataque a la prensa es una etapa superior del terrorismo de Estado y del terrorismo también de los grupos criminales. Porque ahí está la búsqueda de que la prensa se calle, de que la prensa se intimide, de que la prensa se autocensure. Y en el Ecuador, eso no va a pasar. O sea, por lo menos, quien habla y quienes estamos, hemos venido una generación de periodistas afrontando este tipo de cosas. No va a pasar. Y claro, yo creo que más bien tendría que haber una reacción más fuerte, tanto de la sociedad, de la sociedad civil, cuanto de el Estado ecuatoriano. Ahora, el Estado ecuatoriano, Juan Carlos, ¿cómo debe responder frente a estas amenazas, a estas intimidaciones, a estos atentados? Porque no basta solamente con mandar un comunicado y solidarizarse con las víctimas, en este caso con los periodistas, con los medios. No basta solamente eso. Investigar, claro, lo tiene que hacer la fiscalía. Pero, ¿qué más puede hacer el ecuatoriano para garantizar el libre ejercicio de una profesión como el periodismo? Bueno, primero cumplir lo que promete. O sea, el Estado ecuatoriano, no olvidemos cuando en noviembre arrancaron una serie de atentados con coches bombas, ¿no es cierto que fue un día antes del feriado de noviembre? El primero de noviembre en Guayaquil, que fueron días de terror en Guayaquil y Esmeraldas, donde hubo coches bombas, incendios de gasolineras, asesinatos, etcétera, etcétera, en poco tiempo, en 24 horas. Y uno de estos atentados fue el ataque a RTS, ¿sí? Y con amenazas para el extra y el ataque a otro medio de comunicación, a dos, en Guayaquil, con bombas. Y ahí el gobierno se comprometió a reabrir o replantear el tema del Comité de Protección a la prensa, a los periodistas. Y no pasó nada. Finalmente, una primera reunión donde se hizo en el Consejo de Regulación de la Comunicación, el Consejo de Comunicación, perdón, que presidía Janine Cruz, y se convocó a una reunión. Estuvimos todos los que teníamos que estar, menos la fiscalía, por ejemplo, no envió a nadie, otros organismos no envió. Estuvo el Estado ecuatoriano, estuvo el Secretario de Comunicación, estuvo un delegado del Comandante de la Policía, etcétera, etcétera. Pero no se concretó nada. Entonces, a mí me parece que los comunicados no sirven si no hay acciones concretas de sacar adelante, por lo menos, este Comité de Protección. Y de que el Estado, de alguna manera, pueda ayudar y generar una situación de tranquilidad en el trabajo periodístico. Estamos en constante amenaza, Fernando. Eso es verdad. Esto no es solo en el Ecuador. Esto pasa en América Latina y en otros países del mundo. Pero ya estamos viendo lo que pasa en otros países. No podemos ser tan ciegos como para decir, no nos va a pasar. Nos va a pasar, nos está pasando. Y eso es grave porque el Estado no reacciona, manda un comunicado y no cumple sus promesas. Muy bien. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Juan Carlos Calderón, presidente de Fundamedios. Vamos a una pausa. Ya volvemos con más.